¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Te Falta Food. Te Falta Food. Yo soy Vanas. Yo soy Rapu. Y, pues bueno, vamos con el intro. Mi estimadísimo Vanax. ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, mi Rapu? Pues a toda madre, güey. Aquí en Te Falta Food. Pero antes de meternos al tema, al tema de esta jornada de la Liga MX, cuéntale a toda la banda que está llegando acá por alguna extraña razón, totalmente random. Güey, ¿qué es Te Falta Food, mi Rapu? Te Falta Food con Rapu y Vanas. No, no lo olvidemos. Sí, 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 obviamente. Esto se trata de dos amigos hablando de fútbol, posiblemente pronto con invitados también que les guste el fútbol. Este es un programa hecho para gente que le gusta el fútbol y le gusta, pues, el cotorreo entre amigos. Ya sabemos este formato podcast que está muy de moda. Muy de moda. Pero, pues, nosotros lo hacemos obviamente más cabrón que todos. Sí. Roberto Martínez. Un saludo. Cosas. Rusarín, güey. Rusarín, güey. No, no, te falta food. Así que si les gusta el fútbol, güey, les gusta el cotorreo, les gusta por ahí todo lo relacionado a este tema, pues, suscríbanse al canal, güey. Y no se pierdan este podcast que es semanal. Así que, pues, bueno, mi rap, pues, empecemos, güey. Gran jornada, mi rap, güey. A lo que nos truje. A lo que nos truje. De la mejor liga del mundo, cabrón. La verdad, esta jornada fue de lo mejor del mundo, yo creo. Confirmado. Sin duda, güey. O sea, que el mejor fútbol mundial está en México, en la Liga MX, güey. Fíjate que es algo que me da mucho coraje en la Liga MX, güey, que de repente tenemos jornadas como estas, donde cada partido está bien cabrón. O sea, cada partido es genuinamente un buen entretenimiento y de repente tienes otra con un desempeño muy pobre. Sí, y incluso clásicos, ¿no? O sea, clásicos. El Regio, el Tapatío, el Nacional, que güey, 0-0 la chingada. Ahorita tuvimos grandes partidos como, por ejemplo, un Juárez Necaxa, un Puebla Mazatlán, que, o sea, suena como que, no mames, qué partidazos fueron. Fueron nueve goles en esos dos. Cabrón. ¿Con cuál quieres que empecemos a hablar, güey? ¿Te parece el de...? Bueno, vamos a irnos al fuerte. ¿Te doy una o tú? ¿Cuál es el fuerte, según tú, güey? América Rayados, papá. ¿Te parece que ese fue el más fuerte? Sí. No, ¿por qué, güey? Porque... Era el partido más esperado. Sí, ¿y te parece que cumplieron, güey? Sí, sí, sí me gustó el juego. ¿A ti no? Ah, más o menos. No todo se trata de goles. También hay que ver qué está pasando en la cancha. O sea, güey. A ver, en tu análisis... El posicionamiento táctico. Como un buen aficionado, o al menos te dices ser buen aficionado a los rayados, güey. Cuéntame por qué Rayados América fue un partido, güey. A mí me gustó, güey. O sea, mira, para empezar, el América siento yo que dominó a Rayados en el primer tiempo. Eso sí se los doy. ¿Primer tiempo se fueron 1-0? No. ¿Los goles cayeron en el segundo tiempo? No, los dos cayeron en el primero, güey. Ok. Y la neta es... O sea, bueno, y le anularon uno a Quiñones, que pues bien anulado, fuera del lugar. Pero la verdad es que el América entró con todo. Fallaron una muy... Como al minuto 11 falló una solo Valdez y luego clavó el gol, que también fue un buen gol. Güey, Valdez, gran, gran futbolista, cabrón. Estaba metiendo gol. O sea, casi... No, Valdez. Valdes está siendo muy cabrón. ¿De dónde es Valdez? No sé, güey. ¿No es mexicano o sí? Yo creo que sí, ¿no? Tiene cara de mexicano. Pero no creo, porque ya está en la selección. Tiene cara de mexicano guapo. No sé dónde es Valdez. Buena pregunta, güey. Hay que nos lo dejen. Hay que... Pero la verdad está jugando muy cabrón. Y he visto... Lo he visto que en programas de deportes lo comparan de que es el nuevo Cuauhtémoc Blanco y la verga. Ah, entonces es mexicano, güey. No, bueno, por el América. Ah, ok. Ya, 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 ya. No necesariamente por ser mexicano, güey. Metió gol. Y adivinen quién metió gol de rayados, güey. Alguien que tú decías que es de cristal. Es. Lo es. Y que no... Ay, cabrón, está metiendo... Metió gol el partido pasado, creo que también, güey. Mira, este gol, el gol de rayados fue de mi, güey. La neta es mi nuevo pollo, el corcho. Güey, ese cabrón puso medio gol, güey. Se pasó a verano si viste. El corcho, no, sí, claro que viste. Sombrerito y entre cuatro cabrones dejó a Maxi solo. La neta, Maxi tiró el centro a donde cayera. Le cayó a Lara, creo que fue el del América. Se tropezó y le quedó a Canales que aprovechó, güey. Pero, a ver, fue un buen gol. Canales estuvo donde tuvo que estar. Dio el recorte que tuvo que dar. Es un jugador con una calidad altísima. El problema de él es que... No, a ver, yo no demerito su calidad técnica, güey. Ni su compromiso, ni su disciplina, ni ninguna de esas... Entonces, ¿qué demeritas? Porque se lastima, porque es un ser humano que se puede lastimar, güey. Que es un humano muy frágil, sí. Pero, ¿cómo? Que tiende a lastimarse mucho. Cabrón, pero eso es normal, güey. No, no está normal. No mames, Rappu, ¿cómo no? 19 lesiones. Güey, 19. Es demasiado. Podrían ser más, güey. No, no, son 30 y tantas. Pero 19 de que le tomaron muchísima recuperación. Güey, pues... ¿De qué jugador nos perdimos? Si hubiera así, ese cabrón no se hubiera lesionado. Pues no sé. Yo opino totalmente diferente, güey. Yo opino que... No, obviamente se pueden lesionar, pero es un cabrón. Pero es un jugador que tú como... A ver, si tú vas a traer un cabrón a tu equipo que te va a costar 15 millones y ves que es un güey que tiene mucha tendencia a lesionarse cada dos, tres meses... Sí, pero cuando juega es... ¿Lo compras? Sí, claro, porque cuando juega es totalmente... Es un referente, es una diferencia. Cabrón, güey, ¿hace cuánto no le ganaban a Tigres en el torneo que sea, güey? Ah, nada, nada. O sea, ganas a Canales... La Liga, nada, sí se la había ganado en la Liga. Pero, a ver, pero un partido que era unos cuartos de final de la Leagues Cup, etcétera, etcétera, güey. Sí fue cuartos de final, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y Canales, cabrón, fue la diferencia en cuanto llegó, cabrón. Es un jugador con mucha personalidad, mucha personalidad. Es un jugador que le hacía falta a rayados, 100%, güey. Sí. Un cabrón que tengas penal en el último penal, que si lo metes pasas, ahí tenía que estar este cabrón que lo mete, güey. Sí, sí, sí. Y ahí está Canales y cada partido que está Canales, ahí hay diferencia. Por eso digo... No cada partido, pero sí ha jugado bien. Pero se siente cuando está Canales en la cancha, güey. Ha jugado muy bien. Es que, a ver, yo no tengo nada en contra de él, güey. Simplemente... Pareciera que sí, cabrón. ¿A quién le vas, güey? Me frustra que... Que le paguen, sí. Porque, pues, güey, ya te dije y te lo repito y te lo dije la vez pasada. No, o sea, las decisiones... No es tu varo, güey. Si la directiva quiere gastar su varo en un futbolista que piensa que va a hacer una diferencia y además sí la está haciendo gracias a la directiva de tu equipo por traerse... No lo está haciendo. Güey, si no hubieran perdido contra el América, cabrón. A ver, eso fue el corcho. Gran, ahí sí. El corcho. Tanto Noriega, te quiero mucho. ¿El corcho metió el gol? Con eso me respondes todo, güey. El corcho hizo lo más difícil, lo hizo el corcho, güey. Estoy de acuerdo, pero si no hay nadie que la meta... Es un deporte de equipo. Si no hay nadie ahí... A ver. Es más, ahí te va. Tú que eres hater de Funes Mori, güey. No soy hater de Funes Mori, güey. Bueno, pero cada rato que puedes lo criticas, güey. No soy hater de Funes Mori, Funes Mori. ¿Fuiste a su despedida? Te quiero mucho. Pues no, yo no vivo allá, puñetas. ¿Eres hater, güey? No vivo allá. Ah, bueno, pues viajas a despedirte de él, güey. O a recibir la Ciudad de México, no sé, güey. Pero a ver, si hubiera estado Funes Mori, ¿mete el gol? ¿Qué mete un canal eso? Yo creo que sí. Eso es justo el tipo de goles que metía mucho Funes Mori. De estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Ok. Él es mucho su característica. Estar ahí. Es tipo chicharito. Obviamente no al nivel de chicharito, pero es mucho la característica. Yo sigo diciendo que un futbolista así, un futbolista así, hace muchísima diferencia. Sea Sergio Canales, sea Funes Mori, sea el chicharito, sea quien sea. Un killer en el área que meta gol. No se comparan. ¿Cómo que no, güey? No, 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 no. En Canales está en otra cosa totalmente. Bueno, entonces no. Pero no, no. Canales es un creativo. O sea, estás diciendo que Sergio Canales, que es un cabrón que tiene en el área y la mete. O sea, no se compara con Funes Mori, güey. O sea, poniendo a Canales arriba. A eso me refiero. Ah, ok, 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 ok. Sí, sí, sí. O sea, Canales no podemos bajarlo a compararlo con Funes Mori, la verdad. O sea, la carrera de uno y otro hablan por sí solos. Sigues demeritando a Funes Mori, güey. Cabrón, uno juega en el Madrid, güey. Bueno, son circunstancias, güey. No, no, pues es calidad, güey. O sea, la calidad de uno y de otro y son condiciones y posiciones distintas. Ok, ok, ok. Te la doy, te la doy, te la doy. Es cierto. Canales, lo quiero mucho. El partido se apagó un poco en el segundo tiempo, pero a por ahí del minuto 75 se volvió a poner bueno. Ya Monterrey hace los cambios de siempre. Que mete al Tecatito, que mete a Cortizo, que yo no sé por qué Cortizo no es titular. Cortizo debería ser titular siempre, güey, en vez de Maxi. Esa es la cuarteta que haría campaña a Rayados, güey. Ok. Canales, Cortizo, Verterame, Vázquez. O sea, sientes que si tú fueras el director técnico de Rayados, güey. Cambiaría, cambiaría Maxi por Cortizo. Y además los harías campeones, güey. Maxi por Cortizo. Sí, solo serías campeones. O sea, que se creas a Maxi. Por Cortizo. Ok, bueno. Cortizo trae más. Qué bueno que no eres director técnico y por algo no estás ahí, güey. Pero bueno. La gente, la gente me pide, pero bueno. Me pide, güey. Oye, perdón. Me verán como viendo mucho acá abajo. No solo estoy viendo el letrero de suscríbanse, que está por aquí, güey. Si ya no se han suscrito, pues bueno, suscríbanse aquí al canal. Es que estoy viendo el partido del Atlas, güey. ¿Cuánto van, güey? 3 a 0, minutos 65. ¿Ganando quién, güey? Ganando los rojinegros. Bueno, con eso me dices todo. El mejor equipo del fútbol mexicano está jugando en este momento y no solo está jugando. Está dando una cátedra a su hermanito Orlegui. 3 a 0, cabrón. El clásico Orlegui. Le quiero mandar un saludo muy especial al Muda Aguirre, que clavó el primer gol y salió lesionado, güey. Salió en ambulancia. La neta, qué tristeza ver a un futbolista lesionado, güey, saliendo en ambulancia. Porque, güey, pues sabemos lo que es para un futbolista salir lesionado y no poder hacer absolutamente nada. Pero bueno, te mandamos un abrazo, Muda Aguirre, que sé que estás viendo esto, que sé que eres fiel seguidor de Te Falta Food, güey. Mi mudo. Muchas gracias. Cuando quieras, papá. Aquí está la mesita. Aquí está para que le caigas a cotorar con nosotros, mi mudo. Bienvenido, güey. Y pronta recuperación. Pronta recuperación. Abrazo enorme, mi mudo. Y bueno, mi rap, pues ya me adelanté, güey, ganando el Atlas 3-0. Por eso estoy viendo como muy acá abajo, güey. Porque además... Está en Mombol, está en Mombol. No, no, es que genuinamente metí una apuestita. Metí una derecha, que es apostar a que gana un equipo. Le metí al Atlas, al marcador que sea. Le metí aquí en Team México, obviamente. Pero ya no quise jugar al Parley. En esta ocasión sí quise meter como a una apuesta fácil, güey. Que no estaba tan fácil porque no estaban los momios a favor del Atlas, güey. Cosa que te va a pagar bien. Cosa que me va a pagar bien, güey. Era un momio bastante altito, güey. De hecho, creo que puedo cobrar ahorita con el marcador precipitado. No me acuerdo cómo se llama. Pero antes de que se haga el partido, como ya van a ganar, puedo cobrar antes. Correcto. Entonces, bueno, muchachos. Y así después empatan, igual cobraste. Igual yo ya cobré. Así que si aún no tienen la app de Team México, ya está disponible. En cualquier plataforma, celular, lo que sea que tengan, ya la pueden descargar, güey. Y meterle ahí porque sí, güey, está chido, está chido. Le pone más saborcito a los partidos. La verdad es que sí le mete un sazón, güey. A ver, no apuesten lo que no tienen, obviamente. Apuesten. Apuesten lo que les puede llegar a no faltar. Una edita al cine, ¿no? Una edita al cine. Me sobran 300 pesos. Nomás. Uy, casi gol de Santos, perro. Y en una de esas, esos 300 se hacen mil o mil quinientos. Claro, güey. Y ya chingaste, güey. Pues recuerden que es obviamente con responsabilidad. Obviamente no volviéndose locos. Es un juego. No traten de volverse locos ni vivir de eso porque está bien difícil, la neta. Está difícil. Bueno, hay tipsters que lo que lo hacen y pues mi respeto porque está muy cabrón. Hay tipsters. Entonces se necesita una un estudio muy cabrón, pero igual sigue siendo deporte, sigue siendo algo que no puedes controlar, güey, por más que sepas. Creo yo si les, si les recomiendo meterle para que se diviertan más con los partidos y todo, pero con responsabilidad. Es lo único que les quería comentar y si lo van a hacer, obviamente que sea en Team México. Mi rap, ok. Para ti un 1-1 en el Estadio Azteca fue el mejor partido de la jornada. No, yo creo que era el partido más hypeado de la jornada, pero curiosamente es el que menos goles hubo, güey. Sí, güey. O sea, esta jornada sí estuvo. Ah, mira, me están marcando. Obviamente le voy a colgar al hijo de perra. Contéstale, contéstale. Contéstamos, ok. Contéstale. Ah, ya no alcancé a contestar. Bueno, a ver, pues yo les quiero contar, güey, que hubo unos partiditos, güey, que sonaban que iban a estar terribles. Sí. Un, un este, por ejemplo, un Querétaro Cruz Azul que, pues, que decías, pero no o un, por ejemplo, un Puebla Mazatlán o un Necaxa Juárez. Y güey, vaya sorpresa, perro. Y te voy a contar aquí, me los eché completitos con unos amigos y analizando cada partido y todo. Y guau, cabrón, el de Puebla Mazatlán fue un partidazo, sobre todo los últimos 10 minutos fueron una locura, güey. Sí, 3-2 ganó Puebla. 3-2 ganó Puebla, pero iba ganando Puebla 2-1, güey. Ya se iba a acabar el partido, güey. Yo creo que es de los goles más bonitos de un tiro libre que ha habido en este torneo, güey, que apenas van cinco jornadas, güey. Pero gran gol de Mazatlán. Empatan 2-2. Todos dijimos, ya se va a acabar aquí. Siguiente jugada, güey. Le vuelve a clavar gol Puebla y se acaba el partido ahí, güey. Y gran final, güey. Porque Mazatlán ya pensaba que habían sacado el puntito de visita, güey. Y no, güey. El Puebla dijo, no, se acaba esto hasta que se acaba, papá. Y gol en el último segundo, güey. Gran partido. Gran entretenimiento. Gran entretenimiento. Y para ser un Puebla Mazatlán, la neta... Es por el que menos dabas, yo creo, ¿no? Cualquiera es de como, ves eso y dices, no, es el que... Y después lo va a ver, güey. Completamente prescindible este partido, ¿no? Y güey... Y también el Juárez de Caxa 2-2. 2-2, güey. Y como dijiste, bueno, el de Cruz Azul, sobre todo, me llama la atención porque no me acordaba de Pablo Barrera, güey. Pablo Barrera sigue jugando, cabrón. Güey. ¿Cuántos años tiene, güey? Se me voló la cabeza, según yo, juega desde que yo soy un niño, güey. Sí, sí. Yo también lo vi, dije, ese bato yo lo conozco, güey. Y se ve igual, aparte. Además. La neta se ve igual, el cabrón no ha envejecido mucho, güey. Totalmente de acuerdo. Y clavó gol. Ahí como un rebotillo, pero, güey, clavó gol y Cruz Azul, pues, le dio la vuelta. Está jugando bien Cruz Azul. De repente despertó, güey. Sí, sí. Y están sumando. Ya es la tercera victoria consecutiva, si mal no recuerdo. Despertó de repente, después de haber perdido en su regreso al Azul, ¿no? De repente empezaron a ganar y de visita y todo, la neta. Sí, sí, sí. Hubo ahí bronca el otro día en el estadio y demás. No sé si lo viste, güey. Ah, de que el piojo herrera con el director deportivo. Ay, cabrón. Terminaron suspendiendo al director deportivo del Cruz Azul. Sí, pues se mamó, güey. Bueno, también, pues, bueno, pues sí, te calienta en el momento y todo. No a la violencia, chavos. No, pero es que no fue, no fue algo del momento. Era algo que le tenía guardado desde diciembre, güey. ¿Sabes? Sí, es cierto. O sea, tampoco. O sea, sí tuvo mucho tiempo para tenerlo en la cabeza, darle vuelta. Sí, y luego lo ves y es de que, mingato madre, ¿no? O sea, y güey, fácil. Digo, a mí lo que más me llamó la atención fue que el piojo herrera no perdió la cabeza, güey. Oye, curiosamente fue de que, a ver, vente para adentro. Hablamos adentro. No sé si le dio miedo o qué pasó porque, pues, digo, o ya definitivamente maduró por fin el piojo herrera a sus 60 años. No creo que haya madurado, güey. No creo que haya madurado. No, tampoco creo. Bueno, también después de que perdió todo, después de meterle un madrazo al Martinoli, güey, creo que ya aprendes y dices, ok, más que madurar es de que, ok, si hago alguna estupidez ahorita, así me va a ir, ¿no? Claro. Y había cámaras, porque de hecho dijo, vente para adentro, aquí hay cámaras. O sea, ¿sabes? O sea, tampoco fue como que no se le haya querido hacer de pedo. Más que nada fue como que, ok, hay cámaras, me voy a meter en un pedo, ¿no crees? Y había un chingo de cámaras en parte. Todos grabando, pues obviamente, güey. Es que a ver, están saliendo de la rueda de prensa. Sí, sí, están todos la prensa ahí, güey. Sí, se pasaron de verga, güey. Efectivamente mi fate. Y luego... Pero bueno, buen juego. Y Cruz Azul, qué bueno, porque es un partido más... Perdón, un contendiente más al título que va a animar la liga, güey. Claro, güey, como el Atlas, güey. Ahí está, güey. En los primeros lugares, el Atlas. Séptimo lugar. Está en séptimo. ¿Quién, el Cruz Azul? No, el Atlas. ¿El Atlas ya subió a séptimo? Ah, papá, aguace. O sea, ya se mete direct. Bueno, no te creas. Bueno, alcanza el repechaje, pues. Bueno, pero lo importante... Les digo que el Atlas siempre es un referente, güey, del fútbol mexicano, güey. El Atlas siempre está ahí, güey. Siempre está ahí, güey. Bueno, aquí queremos al Atlas. Todo bien. Aquí Rayados y Atlas son equipos queridos, obviamente. Sí, son de la casa. Pero sí, el Atlas... Pues está bien, ojalá le vaya bien. Ojalá los vuelvas a ver campeón algún día, güey. Ah, va a ser pronto, güey. ¿Pronto? No sé qué tan pronto. Güey, como veo que están jugando ahorita... ¿Se viene el cuarto? ¿Se viene el cuarto? ¿Se viene el cuarto? Ah, por sí. No, casi, casi, casi. Pero bueno, güey, este... Y hablando de cuarto, ¿viste el Toluca 4-León 1, güey? Güey, debutó de regreso Alexis Vega, que creo que fue de las cosas más importantes de este partido. Y no solo volvió al Toluca después del 2018, que se fue, güey, sino que regresó y clavó gol. Y aquí es donde se confirma que el problema no son los futbolistas. Son las chivas. No son para nada todo lo que hagan extra cancha, sino que son las chivas del Guadalajara, güey. Cada futbolista que llega hypeado a las chivas, vale madre, se le acaba la carrera. Es algo muy curioso, güey. Y sorry, chicharito, sabes que, pues, güey, todo bien contigo. Después de que volviste, la neta, mis respetos, güey, con todo lo que has hablado. Y se ve que es ya una persona muy madura, que la neta estoy muy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho. Pero se le acabó la carrera, güey. Ya valió madre el chicharito ahí, güey. Pues sí. Digo, a ver, viene a retirarse, obviamente. Viene ya al ocaso de su carrera. Pero, pues bueno, güey. Pero estás de acuerdo que su nivel se fue pa'l suelo, güey. Ya estando en las chivas, dices tú. Ya estando en las chivas. A ver, vamos a ver primero cómo regresa. Siento que va a regresar con todo y luego tal vez se apague, güey. Sí. O quién sabe, ¿no? Digo, a lo mejor en una de esas la liga le regala un título a chicharito. Esperemos que no, güey. A mí no me gustaría... Esas cosas pasan, güey. No, los títulos no se regalan, güey. La neta yo no sé qué tipo de liga MX ves tú, güey. Pero yo no creo que haya habido títulos regalados. Al menos en los últimos cinco años. Yo creo que hubo por ahí un par. Un par. Venga tu madre. Pero sí. Y para mí el gol de la jornada, digo, no he visto los del Atlas. Y todavía falta el Chivas San Luis que está por jugarse en un ratito. ¿Cuál sería tu gol? ¿Cuál nominas para gol de la jornada, güey? El tercero del Toluca, el de Araujo. Que fue... Recuperaron el balón. Tocaron la bola. Sí, sí. Gran gol. Taquito, regreso, nada, güey. Gol de Araujo, güey. No me acuerdo quién me dijo. Que fue el 3-1. El segundo. El tercero, perdón. Que fue como una bicicleta fuera del área. Enganchó para adentro y también clavó gol. La neta fue un golazo. ¿De Toluca? Sí. Pero yo nomino... Pereira fue el que dices. Creo que sí, güey. Pero yo definitivamente nomino al gol del Mazatlán, güey. El empate del 2-2, güey. Fue un golazo de tiro libre a la esquina. Fue un perro golazo. Entonces, tu nominación es el gol. El tercero del Toluca. El tercero del Toluca. Exactamente. Mi nominación, la neta, es el de tiro libre. Ustedes tienen la última palabra, muchachos. Así que déjanos en los comentarios cuál creen que fue el gol de la jornada. Sí. De distinta manufactura ambos, ¿no? Uno es una precisión total el hacer un tiro libre correctamente. Y este, pues, es una jugada de lo bello que es el fútbol, ¿no? Un tipo, un tiki-taka. Para ti, entonces, un tiro libre no es tan buen gol como... No, no, es un golazo, claro. Pero es distinto tipo. Ok. Es distinta manufactura. Es como si dices una chilena o un tiro de media cancha. Pues, bueno, son distintos. Muy bello los dos. Pero para mí es más bello de ver, creo, el del Toluca. Una bonita jugada del tiki-taka. Es que se pasaron de lanza. O sea, sí tocaron toda la cancha y tiraron tacos. No, no, no. O sea, se burlaron del equipo. Eso me gusta. Sí, sí, sí lo vi. Sí, sí, sí lo vi. Ah, pues, fue el que fue una pared de taquito, güey. Exactamente. Fue un gran gol, güey. Fue un gran gol. Sí, sí, fue un golazo. Yo creo que el mejor gol en la historia de la Liga MX, güey, fue uno justamente de Cardoso, güey. Ah, ya sé cuál es la América. El del tiki-taka, tiki-taka. O sea, casi, casi hicieron un último paso en la raya. Fue un gran gol, güey. Sí, eso fue un golazo. Yo la neta creo que ese es... Si no es que el mejor gol de la Liga MX en la historia puede ser el de Robert de Piño a Osvaldo Sánchez. ¿Cómo que no? O sea, fue un golazo, pero no. Ah, bueno. Pero pues ha habido 10 mil chilenas, güey. Sí, pero no a Osvaldo Sánchez en un clásico, Robert de Piño. No, no, no. Ese definitivamente no entra. ¿Cómo no, güey? Por favor, dejen todos en los comentarios. Claro que... Un golazo, güey. Pero pues pondría ahí, ahí sí, ¿para qué vas? Pondría más el de Funes Mori en una final contra la América, una chilena, güey. Y sigues diciendo que nunca fue referente de Rayados, güey. No, yo no digo que no fue referente. Que no... ¿Fuiste a despedirlo? Digo que no hacía... O sea, no era un jugador que marcaba tanta diferencia, güey. No, un gol de chilena en una final contra la América. Intermitente, güey. Pero pues se tira un juego... A ver, el mal del jugador mexicano, aunque él... Bueno, ahora lo es, pero pues no era mexicano en ese momento, güey. El mal del jugador mexicano, la intermitencia, güey. Es cierto, es cierto. Un partido bueno, 10 malos, güey. Sí, 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 sí. O sea, a diferencia de Guardado, que bueno, ahora le tocó que lo bailara el Toluca, güey. Y la verdad es que, pues, León se vio muy mal, güey. Más que el Toluca muy bien, siento que el León de verdad ni las manos metió, güey. ¿Guardado jugó? Sí, sí, jugó. Pero no todo el partido. No, no todo. Jugó unos minutitos. Sí. No, no es culpa de Guardado, obviamente. Yo pensaba que... A ver, se fueron al descanso 3-0. Yo dije, bueno, a ver qué pasa. Pero luego, luego, gol de vestidor del diente López de León. Y dije, bueno, ¿qué? Se va a poner bien esto, güey. Y no, ya. Se apagó el partido. Toluca controló el juego. Se murió, güey. Toluca ya nada más la estuvo tocando, güey. Por ahí al final metió el cuarto. Pero, pues, apagaron el juego. Dijeron, ¿pa' qué? ¿Pa' qué no nos arriesgamos, no? Sí, pa' qué ahí tronamos rodillita, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿qué otros partidos hubo, mi rapu? Estuvo... Bueno, a ver. Podemos hablar del Pumas-Tigres, que también me gustó mucho, güey. Pumas-Tigres... Fue justo antes del de Rayados, güey. Sí, sí, sí. Fue un buen partido. Eso quedó 2-2 con dos dobletes. El de Ibañez para Tigres y Martínez para Pumas. Pero iba ganando 2-0 Tigres todo el partido, güey. Yo dije, no mames, ya se acabó aquí. Y Pum, en los cinco minutos, empató León. O sea, León Pumas, güey. Bueno, era un animal. Estaba cerca, estaba cerca. Oye, sí, eso estuvo bueno, ¿eh? Sí, güey. Sí, fue un partido que, de hecho, ahí yo andaba viéndolo con unos amigos que le habían metido un parlay a que había los tiros de esquina ahí y lo ganaron, güey. Sí, lo ganaron. Lo ganaron, güey. Lo metieron igual, creo que 400, 400 pesos y se ganaron 5 mil bolas, güey. No es cierto, güey. Sí, güey. Con parlay, ojo. En México, obviamente, güey. Ah, pues avísame ese tipo de... No, yo no sabía. Yo ya estábamos viendo el juego y lo estaban viendo en tiempo real. Ah, pues, güey, pues mándame un WhatsApp. Ver, perro, métela a los tiros de esquina, güey. Y sí, fueron más de 10, que fue lo que le metieron a ese partido. Y luego al Rayados América le metieron que los dos metían y por ahí unas de UFC y no sé qué tanto. Y se metieron 5 bolas, güey, con 300. Metiendo 300, güey. No mames. O sea, sí estuvo cabrón. No sé quiénes son. Espero estén viendo esto. Y si sí, échenme su siguiente... Vamos asociándonos. Vamos asociándonos. Vamos haciendo un podcast. Mándanos ahí los tips para la siguiente jornada, güey. Porque yo también quiero ganarme un parlaycito de esos sabrosos. ¿Qué más partidos hubo, güey? Pachuca-Tijuana, que también fue 3-2, güey. Pachuca-Tijuana fue... ¿Quién ganó? Ah, Pachuca. Pachuca, sí, sí, es cierto. Y volvió a meter gol rondón. Aguas con ese cabrón. Porque, güey, está clavando cada partida. El Atlas se metió 2 a media semana. Que, bueno, eso no lo hablamos mucho por acá. Porque fue doble jornada. Que ya fue, ajá. Que, güey, el Atlas iba ganando 2-0. Mejor partido, me atrevo a decir, el mejor partido que ha habido hasta ahorita en el torneo, güey. Iba ganando 2-0 el Atlas, güey. Empataron, le dio la vuelta. Volvió a empatar el Atlas. Y faltando unos minutitos, si no es que 2-3 minutos. En cuanto a espectáculos, sí, probablemente... Sí, fue muy emocionante. Sí, es de los mejores que ha habido, sí. Fue muy emocionante. Fue un gran partido, güey. Yo también el de... Fue Chivas-Toluca también estuvo bueno. Que también fue creo que 3-2 con Volterete y todo el pedo. Estuvo bueno. Es que eso... Pero pues bueno. De las Chivas... Aquí las Chivas no tienen mucho espacio. Pueden llegar a tener próximamente, si tenemos algún invitado, que diga que le va a las Chivas, ¿no? O sea que... Bueno, eso estaría, güey. Estaría bueno. Interesante ver, ¿no? Así que si ustedes, alguno de ustedes conoce a alguien o ustedes mismos le van a las Chivas debate buena de fútbol, güey. Pero tienen que no darle miedo a las cámaras, nada más. Es el único requisito. Eso es... Tuca Ferretti, ¿dónde estás? El Tuca... Güey, yo neta mataría por un podcast con el Tuca Ferretti. Güey, estaría genial, güey. Porque aparte me mama que el Tuca, güey, no sé si lo has notado en Fútbol Picante. Ajá. A pesar de que es tal vez el máximo referente en la historia de los tigres. Digo, a ver, no en la cancha, pues, pero como entrenador. Y le tira siempre súper buena vibra a Rayados, güey. Eso habla de ser todo un caballero, güey. Es un caballero, güey. La neta, el Tuca es un caballero, güey. A mí me cae bien, güey. Se ve que... Pero aparte has visto... ¡Cabajo! Tiene una sección ahí en su programa en la tele. Ajá. Vamos, obviamente, no vamos a decir... Sí, porque les vamos a mandar nuestro rating. ¿Qué pasó, güey? No, qué pasó, güey. No, qué pasó. Ese autogol, no, güey. Hace como el partido de la semana, que este fue el América Rayados. Antes pone como cómo debería de jugar cada uno tácticamente, güey. Y se llama No es Allá, es Acá. Bien, me gusta, me gusta. Está muy cagado. Y ponen el audio encabronado del Tuca. Tan famoso audio, güey. Oh, ya. ¿Has visto cuando le piden fotos a veces en la calle, güey? No, ¿se enoja o qué? Se encabrona, pero buena onda. ¿De qué? Ya, tómalo, ándale, ven. Ándale, no sé qué. Bueno, mi rapu, pues, hablando tú que vienes a tocar ese tema del Tuca Ferretti, me recordó un topsito que tengo por acá apuntado, güey, que como has traído los últimos capítulos tops tú y que he visto que les ha gustado mucho ahí en los clips de las redes sociales. Yo les traigo en esta ocasión un top, güey. Así que ahí te va, güey. A ver. El top 10 de mayores anotadores extranjeros en la Liga MX. Top 3. Top 10. Top 10. Me voy a ir fuerte. Perfecto. 10, güey. Porque acá hay tiempo de sobra. Sí. A ver, 10 anotadores extranjeros. Sí, extranjeros. Los que más goles han metido extranjeros en la Liga MX. Dime quién crees tú que puede estar en ese top, güey. No, pues muchos, pero... Pero de top 10, los que más goles han metido, güey. Pues obviamente, yo creo que pues Guiña, Cardoso, Chupete, no sé, ¿no? Por ahí debe haber alguno, sí. Ok, bueno. Pues curiosamente, y que también le quiero mandar un saludo, que me ha tocado incluso compartir una cancha de básquetbol con él, güey, en el mismo equipo. Ah, cabrón. Eso es muy random, pero tienes un juego de estrellas y me tocó ser en el mismo equipo y perdimos, pero un gran sujeto y jugó también en el Atlas, güey. Ahí te va, jugó en Santos, jugó en el Atlas. Ok. Jugó incluso creo que en Tecos, güey. En el América, ¿no? En el América también estuvo. Incluso llegó a la selección mexicana sin haber nacido en México, pero como dicen por ahí, un mexicano nace donde se le da su chingada gana. Es correcto. ¿De quién estoy hablando, mi rap? Bueno, quiero pensar que Buoso. Efectivamente, en el lugar número 10, Matías Buoso con 145 anotaciones. Ah, cabrón, si metió un chingo, güey, metió un chingo. Yo tampoco no me lo esperaba en este top, güey. Me imagino que muchos más que, o sea, que su mayoría fuera con Santos. Digo, no creo que venga ese dato ahí, pero seguramente sí. O sea, ahí fue como su momento. Sí, 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 con el con el Pony Ruiz y con el América no brilló tanto. En el Atlas, ¿qué tal? No me acuerdo. En el Atlas nos salvó del descenso, güey. Me acuerdo mucho de tener al Cone Brizuela, a Matías Buoso y a Omar Bravo, cabrón. Mira, mi tocayo. Tu tocayo, güey. Un gran referente de las chivas que llegó al Atlas a salvarlo del descenso, güey. La neta, a mí Omar Bravo ahí se ganó mi respeto. Y güey, le tengo cariño a Omar Bravo. Así que, Omar Bravo, también te mandamos un saludo porque sé que también ves este podcast. Y cuando quieras, papá, aquí está la mesita. Aquí está, hombre. Aquí está la mesita. Para que se decida quién es el verdadero Omar Bravo. Para los que lo sepan, yo me llamo Omar Bravo. Sí, este local se llama Omar. No es Brahma, güey. Efectivamente. Lugar número 9, mi rapu. Un futbolista que lamentablemente hace dos años falleció, güey. Que seguramente te acuerdas muy bien de él. Metió 146 goles, un gol más que Matías Buoso. Y estoy hablando de Alfredo Moreno. ¿Te acuerdas de Alfredo Moreno, güey? Pensé en Benítez, pero sí, no. Ese fue hace más tiempo. Sí, Alfredo Moreno, un gran futbolista. ¿Sí te acuerdas de él más o menos? ¿Dónde estuvo? Bueno, estuvo en varios equipos, pero estuvo en Decaxa, estuvo... Realmente no me acuerdo muy bien en qué equipos estuvo, pero sé que murió en Aguascalientes y murió joven. La neta, murió joven, güey. Pero, güey, entra en el top de... ¿Murió siendo futbolista todavía o ya ha retirado? Sí, sí, sí. Ah, cabrón. No, no, no. Él ya se había retirado. Ya se había retirado. Perdón. De todos modos, en paz, descanso. No, si te acuerdas de Luis Gabriel Rey. Sí, cómo no, güey. Sí, sí. Él está en el Atlante. Él estaba... Sí, él estaba en el Atlante. En el lugar número ocho está Luis Gabriel Rey con 156 goles, cabrón. Ok. Bastantes, güey. Bastantes, güey. Ok. De ahí nos pasamos al lugar número siete que entró a este lugar en los últimos años, güey. Yo creo que es un futbolista que tú admiras y quieres mucho. Funes Mori. No, yo sé que tú amas mucho a Funes Mori, pero no creo que Funes Mori haya metido 166 goles, güey. Ah, sí está por ahí también Funes Mori, güey. No, pues no. Aquí en este top no me apareció. Pues tal, no aparece, pero sí, no, sí, sí, sí. Estoy hablando nada más y nada menos que Guiñac. André Pierre Guiñac con 166 goles. Estos son datos de una temporada antes de la que está actualmente. Ok. Entonces seguramente creo que ya metió uno o dos goles. Entonces, pero bueno, Guiñac 166 goles. ¿Lugares qué? Número siete, güey. Ok. O sea, yo me lo imaginé top tres, eh. No, güey. Ok. Después sigue Ricardo Brandon. Supongo que pues ya no nos tocó a nosotros, güey. Ok. Pero metió 172 anotaciones. Ok. Y en el lugar número cinco. Eh, justamente estábamos hablando de él, güey. Ah, chingada. Ricardo, el Tuca Ferretti con 182 goles. Vete a ver, güey. Qué pedo. Ni siquiera era delantero, güey. Y por eso, por eso mi compadre puede hacerse la pedo al futbolista que quiera porque tiene con qué. Sí, no, no, no. De hecho, no sé si sabías que a él lo sacaron del retiro. ¿Para que volviera, güey? Para que jugara con Pumas y los hizo campeones, güey. No mames, eso no sabía, güey. Sí, güey. El título que tienen ahí por principios de los noventas. No mames, qué cagado. O sea, ya se había retirado. Ya se había retirado, lo fueron de que, güey, tíranos paro, perro. Güey, eres tan bueno que ya te retiraste. Te piden el paro, por favor, que regrese. Y todavía los haces campeones. Y todavía los haces campeones, güey. Parece película, güey. En el número cuatro, güey. Este no nos tocó, güey, pero se llama... No sé si se llamaba. Espero que no. Espero que siga vivo. Me gusta que la gente esté viva. Sí, pues sí. Este, sí. Se llama Carlos Perucci con 199 goles. A la madre, un chingo. Un chingo. Y es lugar cuatro, güey. Ahí ya nos vamos al top tres, güey. No sé si te suena Osvaldo Castro. No, tampoco, güey. También es... Son futbolistas que ya no nos tocaron, pero siguen estando en el top de mayores anotadores. Osvaldo Castro con 214 goles, cabrón. ¿Qué? Osvaldo Castro. Imagínate meter 214 goles, güey. Ah, qué cabrón. Qué chingo, güey. Mira, quedan dos. Tú dime quién crees que está en el lugar número dos. Es que lo único que se me ocurre ya es Cardoso. Efectivamente, en el lugar número dos. ¿Cardoso? José Saturnino Cardoso. Un gran futbolista que creo a todos los que nos gusta el fútbol. La Liga MX recordamos con mucho cariño. Claro, güey. Aunque en el 99 le haya quitado un campeonato al Atlas entre él y Cristante. Pero la neta... No, pues que le quitaron títulos a todos en esa temporada, güey. La neta, nada que reclamarle a Cardoso. La neta, con 249 goles, perro. Güey. Es que yo me acuerdo de ese vato que metía dos, tres goles por partido todas las jornadas, güey. Sí, era una locura, güey. La neta, no sé cómo el Toluca, si tiene esa precisión de repente, güey. O sea, no se habla mucho del Toluca, pero la realidad es que el Toluca sí está... Sí se sienta en la mesa de los niños grandes el Toluca, güey. Sí, junto con el Atlas. No, definitivamente el Atlas, ¿no? Güey, tienen más títulos que Cruz Azul. Sí, el Toluca es un equipo de respeto. Es que es el que sí. Es América, Chivas y Toluca de más títulos, güey. No mames. Y ahí es donde yo no entiendo... ¿Cuántos tiene el Toluca? Diez, güey. ¡Hala! O sea, ahí es donde yo no entiendo cómo es que a Cruz Azul y a Pumas son grandes y el Toluca no. ¿Cuál es el criterio, no? Pero bueno. Tigres también, ¿no? El quinto grande. Tigres ahí está, güey. Tigres ahí está. En últimos años. Y bueno, en el número uno, este no... Tampoco nos tocó, güey, pero seguramente te suena este nombre. Evanibaldo Castro, conocido como Caviño. Ah, sí. Caviño, sí. De Pumas. Con nada más y nada menos, güey. Esto es una barbaridad, güey. 312 goles. La mano, pues, por eso lo aman tanto, güey. Sí, sí, sí. Claro que sí. Pues, obvio, güey. Es un jugador muy querido, güey. Claro, güey. Sí, pues, hasta la fecha se escucha, güey. Cuando ya niñas tocó. Además, mis papás ni se conocían, ¿sabes? Pues, por eso te digo que ahí está, güey. Nos suena ese nombre. Yo, la verdad, no lo ubicaba. Físicamente, hasta que, pues, vi el top. Pero sí, Caviño, sí, hemos escuchado hablar de él, güey. Sí. 312 goles. Ahí está el top 10 de jugadores extranjeros que más goles han metido en la bellísima y poderosa Liga MX. Me gustó, me gustó ese top. No está el chupete, no está ninguno de Monterrey, pero bueno. Pero, güey. ¿Qué le vamos a hacer, güey? Pues, a meter más goles, mi perro. ¿Cómo que le vamos a hacer, güey? Bueno, yo creo, quiero pensar que Brandon va a romper esa cifra. Brandon Vázquez. ¿Cuánto lleva Brandon Vázquez? No, pues, 3, güey. Ah, bueno. Cada de llegar, güey. Pero va muy bien. Y, bueno, él es México-americano. Ok, pero... No sé si contaría como extranjero. Funes Mori seguro sí podría entrar ahí. No sé si más bien ya no lo cuentan como extranjero, güey. Pues, es que como ya es mexicano, pues, ya no entra, güey. Es muy probable que sea por eso que ya no está, güey. Bueno. Porque, según yo, sí debe estar por ahí. Estás hablando del mismo Funes Mori que en capítulos anteriores dijiste que no era un jugador que clavara los goles necesarios y que solo metía goles muy de vez en cuando y bla, 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 ¿no? Estamos hablando del mismo. Sí, ese mismo. Ahora estás diciendo que sí podría entrar en un top 10 de los que más goles han metido en la historia del fútbol mexicano que no fuiste a su despedida, güey. Güey, es el máximo notorio de rayados. Bueno. O sea, lo es. Y lo es. Y lo echaron por la puerta de atrás, güey. Él se quiso ir, hijo de perra. No estés levantándole falsos a mi institución. Su futbolista que más goles ha metido en su historia, güey. Se fue por la puerta de atrás. No, ¿qué es esto, güey? Pero él se quiso ir. Nadie lo sacó. Güey, bueno. Eso podría estar muy interesante preguntarle a él a ver si él qué prefería. Quedarse ahí. ¿Cómo es Mori? Bueno. Mira, un corazón para ti. Y, por favor, ven. Te falta food. Ven, te falta food, güey. Para que. A ver. Funes Mori, la neta, sí. A ver, esto sí ya en serio. Cuando el güey habla en entrevistas, tiene el típico discurso futbolista. No es muy comunicativo. Sí, ya sabes. Sí, hay que trabajar más. No salieron las cosas, pero bueno, hay que trabajar más. De todos modos, si quieres subir tu rating, Funes Mori, acá te esperamos, güey. Aquí te ponemos una banquita. Te podemos dar un masajito si quieres. Ah, eso sin pedos. En donde quieras. Tiene buen muslo. Rapun sabe dar buenos masajes allá abajo. Prostáticos. Prostáticos. Bien que sabes, ¿eh? Se acordó. Se acordó. Se acordó. De algo me acordé. Oye, güey, tú y yo tenemos una apuesta de ir a checarnos la próstata al que pierdan algo, güey. ¿Cuándo la vamos a cumplir, güey? Pues al Rayados Atlas, güey. Nah, pues es que tú siempre pierdes si no cumples las apuestas. Y aquí yo me tatúo tu jetas todo baboso, güey. No, no, no. Yo sí cumplo, güey. Pero a ver, si quieres, lo hacemos para el Rayados Atlas, güey. No, no. Algo que yo tenga que ver. Y nos metemos con GoPro y todo. No, algo que yo tenga que ver. Algo que yo influya en ese resultado. Póstale algo que no tenga nada que ver, no, güey. Hay que pensar en qué. Hay que pensar en qué. Pero sí, queda pendiente una apuesta de checarnos. Uy, casi, casi. ¿Qué pasó con eso? Casi el cuarto gol. No. Ok, no, yo creo que ya se quedó así. 3-0, favor. El Atlas, güey. Y ahorita en esta jornada, digo, falta un partido que va a ser Chivas contra San Luis. Que seguramente va a estar bueno también. Va a ser un gran partido, güey. Porque Chivas anda bien y San Luis no se diga. Bueno, el factor Chicharito en la tribu, en el palco. Bueno. Pero bueno, pues. ¿Por qué juegan dónde? Ese es en... En San Luis. En San Luis. No, sí, sí lo va a ganar San Luis, yo creo. Me atrevo a pronosticar un 7-0. ¿Le meto ahorita en Team México una apuesta? ¿Tú me dices? Sí. ¿Le metemos? Porque yo voy a ganar la del Atlas, eh. Pero una derecha. Solo que gana San Luis. Solo que gana San Luis. O sea, con lo que saque ahorita el partido de Atlas contra Santos. Vamos arriesgándolo. Neta. Vamos arriesgándolo. Pero pues es mi varo, güey. Ah, bueno. Pero pues yo estoy ahí contigo. Moralmente. Ok. Hablando de pronósticos y de apuestas, vamos a hablar de la siguiente jornada, güey. Échame. Siguientes partidos. ¿Qué vamos a apostar, güey? ¿A qué le vamos a meter mi raps? Mi faith. Mi faith. Que, por cierto, he visto mucho en los comentarios de que... Ah, qué humilde el faith. Después de que le quitaron su música del TikTok, ahora tiene un podcast con el Vanas. Sí, vaya. Se necesita humildad hacer algo con este perro, güey. Momentos que mantienen humilde. Efectivamente, güey. Yo soy una persona humilde. Te agradezco mucho por rebajarte un poco tus estándares y venir a contrar un poco. Yo he acostumbrado a artistas internacionales de la talla de No Soy Chaparro. Oh, gran sujeto. Ojalá algún día lo tengamos aquí sentado. No creo. Es muy creído ese perro, güey. No, ese sujeto está por ahí. Está por las nubes. No nos gusta hablar mucho con gente que se mete en polémicas, con gente que hay que... Bueno, no va a hablar mucho. Esperemos tenerlo por ahí en un par de fines de semana. En un par de fines de semana. Te esperamos por aquí. No soy chaparro. A ver, échame los pronósticos de la siguiente jornada. Arrancamos con un Mazatlán Atlas, güey. Mira, mira. Pinta bien. En Mazatlán, ¿verdad? Es en Mazatlán. Uy, qué ganas de ir a Mazatlán. Pues eso en viernes. Sí alcanza. Pero no va a estar. No va a estar. Pero yo creo que va a ser un empatito. Me iría por un empate, güey. El Atlas... Los dos meten. Que el par de la dice que los dos metan. Dos meten y empate. Y eso es que siento que al Atlas no le va muy bien en ese estadio, güey. No sé si es el calor, güey. Si es como... No sé, güey. No sé. Algo pasa. Pero yo he ido en tres ocasiones a ver el Atlas por allá y no nos ha ido muy bien, güey. Pero más bien entonces es tu culpa. No, 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 güey. No, güey. Yo estuve en los dos campeonatos del Atlas en casa de visita y quedamos campeones. Eso que decían por ahí que cada vez que va el Atlas y pierde el Atlas, güey, ya no vale. Ya no vale. Porque las últimas veces que fui quedamos campeones. Y no solo campeones, vi campeones, güey. Así que bueno. 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 No puedo decir nada más, güey. O sea, es por ti. Es por mí que quedaron mi campeones. Sí, sí, sí. De nada. De nada. Peñones no hizo nada. El hueso Reyes no hizo nada. Hueso, hueso también. Hueso, te mando un beso donde te lo quieras poner. Ganó el Atlas. Se acabó el partido 3-0. Acabo de ganar una puestita en Team México. Verguísimo, güey. Qué belleza, güey. Muy bien, güey. Échale. Nos vamos al partido número 2. Tijuana-Querétaro, güey. También. O sea, a ver. Güey. Pareciera que no hay partido, pero, güey, después de que vivimos esta jornada, chance eso es un 4-4, güey. ¿Sabes? Güey. Sí, güey. Podría ser. ¿Dónde es, güey? En Tijuana. En Tijuana. En la casa de los Xolos. Gran estadio, güey. Güey, quiero ir a jugar FIFA en esa pantalla, güey. Ah, cabrón. ¿Por qué FIFA en esa pantalla? Porque es la pantalla más grande en un estadio de fútbol en Latinoamérica. Y me encantaría jugar un FIFA ahí, güey. Estaría bien bueno. ¿Jalas o qué? Hagámoslo pasar, güey. Se arma, güey. Estaría bueno, güey. Estaría bueno, güey. Xolos. Ya saben, ya saben. Se va a armar. Yo creo que ahí gana Xolos, ¿eh? ¿Es contra Querétaro? Sí. Querétaro viene a perder contra el Cruz Azul. Uy. Nada, sí. Puede que sí. No, sí. Vamos metiéndole a Tijuana. Tijuana gana. Yo le metería a Xolos. Y no anotan ambos equipos. No, pues nomás que gana Xolos. Ok. Para que nos complicamos. Nos vamos por una derecha. Arre. Necaxa Toluca. Necaxa. ¿Y en dónde? ¿En Aguascalientes? En Necaxa. En Necaxa. Eh, güey. Necaxa viene bien, perro. Necaxa está invicto, cabrón. No, bueno. Sí, 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 güey. Empató contra la América. Necaxa viene invicto, güey. Mira, cabrón. Mira. Y yo te lo pronostiqué, güey. Pocos equipos, ¿eh? Y de hecho, yo dije que Garnica iba a meter gol. Y, güey, travesaño, papá. Estuvo a nada de meter gol. No, güey. Y Garni de oro. Aquí es como en Rápido y Furioso. Ganar es ganar. Como que casi. Bueno, pero... No, pero bien. O sea, si ese partido pinta bien, pero la neta yo sí creo que Toluca se lo lleva, güey. ¿Sí crees que Toluca se lo lleve? ¿De visita? Con Alexis Vega y... Nada. Regresando. Nada, Alexis Vega va a ser intermitente, güey. Ah, claro, güey. A Alexis Vega le arruinó la carrera de irse a Chivas, güey. Y sí va a meter un gol de repente. Luego ya no. O sea, las Chivas, no el alcohol, no las mujeres, no el exceso. Y me remito a las pruebas, güey. No solo has ido con él, también con el Chicote, también con varios futbolistas, güey. Y Chicote jugó bien también. Han estado jugando. Todos los que se van juegan bien, güey. Es lo que te digo. En las Chivas valen madres, se van de las Chivas y son referentes de cada equipo que se va, güey. Algo pasa ahí. Eso habla solamente de algo, factor Chivas. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, güey. Bueno, yo no me quiero meter con las Chivas tan directamente. No, no, yo sí, porque güey, es la institución. Algo está pasando por ahí. Pues tal vez hay poca disciplina más bien, ¿no? Puede ser. O mucho rockstarismo, porque digo, yo me he topado a varios de las Chivas por ahí en antros. A varios. Ojo, que el que está quemando bandas aquí es mi compadre. No, yo no dije quién. Yo no dije quién. Dino, hombre es perro. Si vas a quemarte, como quemaste a Alvarito Morales. A partir de ese clip que se compartió por ahí en redes sociales, me enteré que a Alvarito Morales le tocó divorciarse. Gracias a Don Faith. De nada. A ver, no era feliz en su matrimonio, por eso estaba buscando. O sea, sigues diciendo que estaba en eso. Alpiste por ahí, güey. Fue a volar, güey. Ok, se lo lleva, según tú, se lo lleva Toluca. Sí. Según yo, se lo lleva Xolos. Así que bueno. No, es contra Necaxa este. Perdón, perdón. Ya te mando. Necaxa, Necaxa. Sí, sí, sí. No, es más. ¿Viste que se lo lleva Necaxa? No, va a ser un empatito, güey. Ok, pues más bien metemos los dos anotan. Arre, me gusta. Sin irnos por una victoria de algún lado, vámonos por un... Un Chivas Juárez es el que sigue, güey. Ahí sí creo que Chivas va a ganar por fin, güey. En el Acron. En el Acron. Ya ganaron, perro. Ah, bueno. Yo creo que... Se lo han pasado empatando, güey. Chivas Juárez. Sí, gana Chivas. Es que Juárez está jugando bien, güey. No, sí, pero sí creo que... A Bella le pinta bien ese estadio, güey. El estadio del Acron, la neta, Bella siempre... O sea, ¿tú crees de verdad que Juárez le va a ganar a las Chivas? No que le gane, pero sí siento que va a ser otro empatito, güey. Yo no creo que ganan las Chivas, güey, contra Juárez. Perdón, pero... A ver, yo sí creería que ganan las Chivas, pero te la voy a dar. Es dependiendo del resultado de hoy, güey. Sinceramente. Ah, bueno. Es que también no hemos visto lo que pasa. Yo no voy contra San Luis. Van a llegar más. Si ganan las Chivas de visita en San Luis, vienen y ganan las Chivas a cabo. Así que va a ser dependiendo del partido de ahorita, güey. Ok. León-América. Buen juego de la siguiente jornada, güey. Va a estar bueno. Va a ser en León. Va a ser en León. Factor Andrés Guardado, principito. Se lo lleva en el América. Se lo lleva en León. Cabrón, vienen de perder 4-1, perro. Sí, güey. Y por eso van a salir con más huevos a ganar, güey. Porque los van a regañar en los estilos. Ah, y a las Chivas no. Ese mismo argumento con las Chivas no aplica. Es que a las Chivas nadie los regaña, güey. Falta disciplina, güey. Ya está este cabrón, el argentino. Se dicen que es bien regañón, güey. Bueno, pues que se note. Ojalá que sí, güey. Ojalá que sí. Por las Chivas, no? Por el bien de los aficionados de las Chivas, no? Que hay un par que me caen bien. Yo quiero mucho a la mayoría de los aficionados de las Chivas. A uno que otro no. Un saludo a Nocio Chaparro. No, pero a él no le va a las Chivas o sí? Pues no sé. Creo que ni le gusta el fútbol, güey. No, más bien no le gusta el fútbol. Más bien usa como el fútbol a su favor para likes. O sea, como que ahí dice. Sí, 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 sí. Pero yo me acuerdo haberlo visto con playeras de las Chivas, güey. No sé por qué tengo ese recuerdo, güey. Pero también del Atlante, del Cancún FC. Pues cualquier poser hace eso, güey. No se pone cualquier playera, cualquier equipo por likes. Bueno, pero bueno. Pero bueno, cambiamos de tema porque nos vamos. Bueno, pero gana el América, perro. Venga. Si el dinero es el que está en juego, es el América, güey. No, porque güey, no va a haber momio chido con. O sea, yo me gusta meter la emoción, güey. Ok, bueno. Bueno, le metemos que va a ver. ¿Qué te parece? ¿Ocho tiros de esquina a ese? Yo creo que la mínima va a ser nueve, güey. Nueve tiros de esquina. Que sean más de nueve. Me gusta, me gusta. Yo creo que sí, ¿no? Esa apuesta es buena en un partido donde no está tan seguro quién puede ganar. Así que yo me iría a un nueve más de tiros de esquina, güey. Siento que va a ser un partido abierto. Eso me gusta. Va, arre. Ahí no nos metamos en rollos de resultados. Otro que va a estar complicado predecir, güey. Cruz Azul, San Luis. En el estadio azul, güey. Y va a ganar el Cruz Azul, güey. Tiene racha, perro. Pues a ver. Tiene racha, güey. Pero pues es que también San Luis está muy bien, güey. No, el San Luis. Y muy probablemente gane ahorita contra las chivas. Probablemente. Ojalá. No sabemos, pero... Ojalá. Cruz Azul, San Luis. Ese va a ser un gran partido, güey. La neta, también me gustaría irme por tiros de esquina, güey. ¿También? ¿Más de nueve o qué? Sí. O ambos anotan, güey. ¿Cómo te parece esa, güey? Ambos anotan. Ambos anotan. Sí. El azul trae varios goles últimamente. También San Luis, güey. Pues ahí va, güey. Sí, sí, sí. Yo creo que ambos anotan, güey. ¿No? Va. Me gusta, güey. Otro gran juego, güey. Santos-Tigres. Va a haber buena jornada la que sigo. En Torreón. En Torreón. Yo creo que sí gana a Tigres, de todos modos. Sí, güey. Y además Santos va a venir de perder 3-0 contra el Atlas, güey. Van a estar aguitadillos, güey. Sí. Y ahí no aplica el... Los van a regañar otra vez. No, ahí no aplica. Los van a regañar, güey. No, sí. Me gustaría que mete gol Guignac. Siento que... Uy, güey, pero es que... Pero es que entra de cambio, está... Pero, güey, con los minutos que juegue, güey, siento que... Que mi Guignac de oro... Ay, güey. Yo me diría. Yo metería unos 100 varitos a que mete Guignac. Te aseguro que con 100 varos en Team México seguramente el Momios iba a estar como de unos... Sí, pues porque ni siquiera es titular, güey. Por eso. Iba a estar bueno. O sea, si le metes a Guignac, seguramente si metes 100 varos vas a sacar unos 700, güey. Más o menos. Por ahí le calculo. Entonces... Está bien. Está buena esa fiesta, güey. Ok, ok. Vamos a... Yo le meto nomás. A ese partido nomás le meto que mete gol Guignac. Ok. Pues sí, suena... No sé qué tan posible, pero está posible. Ok. ¿Qué otro partido hay? ¿Quién cierra? ¿Quién cierra? Raya, faltan dos. Ah, faltan dos. Rayaos contra Pachuca. Obviamente gana Rayaos 7-0, güey. Eso vamos a meterle, güey. No, güey, no. Y a ese sabes que yo también le metería que mete gol Rondón. Hat-trick de Brandon. Eso vamos a meterle. Yo solo le voy a meter a que mete gol Rondón. Viene bien ese vato, güey. No, perro, venga. O sea, no sé si gane Pachuca, si gane Rayaos, pero que mete gol Rondón... Que meten los dos. Que meten los dos, la neta. ¿Ambos anotan? Ambos anotan. Ninguno se ha quedado en ceros, güey. Ok. En esta temporada. Ambos anotan y unos 50 horas a que mete gol Rondón. Ok. ¿Te parece? Pero eso es como aparte, ¿no? Ah, eso es aparte. No lo metamos en Parlay. No lo metamos en Parlay. Me gusta, me gusta. ¿Y quién cierra, güey? Y cierra el poderosísimo Puebla contra Pumas en Ceú. Ese partido va a estar interesante, güey. Puebla está jugando bien, güey. O sea, Puebla sorpresivamente... Es que todos, güey. Es que güey, por eso te dije que la Liga MX es la mejor liga del mundo, cabrón. Puede quedar campeón hasta el Puebla, cabrón. La neta. ¿Hace cuánto no queda campeón el Puebla? A mil años, ¿no? ¿El Puebla ha quedado campeón alguna vez? Sí, sí. Me acuerdo que eliminaron al Atlas. ¿Han quedado campeón alguna vez? ¿Producción? No, tú ves, no saben de fútbol, güey. Ah, pero tienen celular, güey. Pues sí, pues, pero no, no, no. Estos muertos no tienen ni idea de qué estamos hablando, güey. Nomás nos están viendo así de qué hablan, güey. Este, pero pues yo creo que el Pueblita... No, Pumas viene bien, güey. Pumas viene... O sea, viene de empatarle a... Y ahí te va, me voy a arriesgar y les voy a decir el marcador. En este partido voy a apostarle al marcador exacto, güey. A ver. 2-2. 2-2. 2-2. Puebla-Pumas, 2-2. Ok, pues yo no me complico, nomás que los dos meten, güey. Ok, ok. Pero la neta está jugando muy bien, güey. O sea, ambos. Sí, güey. Se viene una buena jornada, güey. La neta, qué emoción, güey. Qué emoción que la Liga MX sea tan imprescindible. Me gusta mucho, güey. Sí, y esta jornada en particular ha sido mi favorita en lo que va del torneo. Totalmente, güey. Y la neta, creo que el mejor partido de esta jornada fue Puebla-Mazatlán. ¿Quién lo diría, mi bro? ¿Quién lo diría? La verdad que sí, güey. Yo creo que sí, eh. O bueno, también el... Bueno, dependiendo, ¿no? Cómo lo veas, pero también el Toluca León, el primer tiempo del Toluca León estuvo increíble, güey. Sí, 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 sí. Solo el primer tiempo. Bueno, muchachos, pues eso fue Te Falta Food de esta semana. Espero les haya gustado cotorrear con nosotros. No olviden suscribirse, darle pulgar arriba, escucharnos en cualquier plataforma de audio que... Ya estamos, ¿no? En todas las plataformas de audio. En todos lados, güey. ¿Ya le diste cinco estrellas, güey? Te voy a partir tu... 300 estrellas. Solo se pueden cinco, güey. ¿Quién no le ha dado estrellas? Calo, ¿ya le diste cinco estrellas, güey? Solo... A ver, a ver, no. Solo un imbécil. Solo un imbécil no le daría cinco estrellas. Solo un imbécil. ¿Ya le diste? Imbécil. ¿Eh? Pero bueno. ¿Acaso tú eres un imbécil? No. ¿Chapar, tú? Ya. Ya le... Ok. Ya le di cuatro. Hijo de perra, güey. Y bueno. Sáquenlo, por favor. Nada más porque está buena. Nada más porque estoy yo le dio cuatro. Bueno, por ahí he visto comentarios también que dejan de que... No manches, ese güey, el de pelo verde este... Me cae mal. Saludos a toda la banda. Pelos de... Pelos de pepino. Pelos de pepino. Gracias por escuchar o ver este podcast con... Con Faith y el Pelos de Pepino. Espero les haya gustado mucho, mi rapo. Los queremos mucho, güey. Un placer, güey. Nos vemos la siguiente semana, mi perro. Cabrón, nos vemos pronto. Bueno, hasta la próxima. Bye. Chao. Un placer. Gracias.